Estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019. Y tú creíste su testimonio. Tengo que creerlo. Hoy el exboxeador Félix Verdejo... El exboxeador puertorriqueño Félix Verdejo, que en julio fue declarado culpable de dos cargos... ...recibió una sentencia de dos cadenas perpetuas por el asesinato de la joven embarazada Kisla Rodríguez. Si él hubiese sido el que tomara la decisión, él lo declaraba culpable. Quiero seguirme cogiéndolo con calma aunque suba la marea, que se te multiplique lo que me desea. Me han preocupado, pero Dios tiene un plan, por eso me mira y siempre ando calmao. El problema siempre pongo la cara, la vida me enseñó que el que te apunta no dispara. Por más oscuro tu camino, Dios siempre lo aclara. Vengo de donde la palabra es el alma más cara. El problema siempre pongo la cara, la vida me enseñó que el que te apunta no dispara. Por más oscuro tu camino, Dios siempre lo aclara. Vengo de donde la palabra es el alma más cara. Vengo de donde la palabra es el alma más cara. Vengo de donde la palabra es el alma más cara.